Agua del Medio, municipio de Villajuares, San Luis Potosí, viernes 27 de diciembre, los invita a festejar los 15 años de Andrea Berenice Alonso Sandoval. Y por la tarde, gran música con banda Tierra Blanca. Y por la noche, llega el grupazo Conquistadores de San Luis. Tú me miras de ese modo, que me hace suspirar, cuando pude entre tus brazos, me siento tan dichoso, con la paz que tú me das, amor. No faltes representaciones artísticas que van a siempre en los mejores eventos.